Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, espero que se encuentren super bien, hoy estamos aquí en mi baño, me acabo de salir de bañar, por aquí traigo medio mojado el pelo de las orillas porque ayer me lo planché el cabello y obviamente el día de hoy pues me lo retoco y me dura otro día, así es que ahorita es lo que voy a hacer, vean que enredado lo traigo porque me hice un chongo y normalmente toda la parte de aquí de alrededor se me moja, quiero comprar unas de esas gorras de baño porque últimamente me ha gustado mucho traer el cabello lacio, varios de ustedes ya se dieron cuenta y les agradezco por todos esos comentarios tan bonitos que me hacen, de que me veo muy bien, que me veo mejor arreglada y todo, así es que se los agradezco infinitamente. Y pues ahorita lo que voy a hacer es alistarme porque vamos a hacer la salida del mes, me van a sacar algo así al Walmart, ay no, chicas si escuchan un ruidito así, este es el extractor de mi baño y prendo el extractor porque se prende la luz de aquí del espejo junto con el extractor, así es que pues tiene que ser prendido. Y les digo que va a ser mi salida del mes porque vamos a ir a hacer la compra, ya ven que ayer les mostré mi refi y mi alacena un poco de que pues absolutamente casi ya no me queda nada de la despensa y toca hacer el super quincenal. Ya tengo mi lista de super, ya la terminé y pues ya me siento preparada para ir al Walmart, vamos a ir al Walmart. Quién sé que yo iba a ley, estuve yendo a ley, pero ley que es un supermercado que no está en todo México, es muy caro entre semana, en ley tienes que agarrar ofertas y normalmente son fin de semana. Y pues ya pasó el fin de semana y necesitamos ir a la compra y ya me di cuenta que Walmart tiene buenos precios, a veces nos vamos con la finta de ahorrera o de otros supermercados y Walmart en unas cosas es caro, en otras se me hace que está igual. Aparte ahí encuentro más la marca Great Value y ustedes saben que esa marca a mí me gusta mucho porque tiene precios muy económicos y los productos son buenos. Así es que vamos a ir a Walmart, ahorrera a lo que tiene que yo me he dado cuenta es que las cantidades que vende son por menos. Como si venden leche en polvo puede que te venden una leche pequeña, o sea en pequeñas cantidades como para que compres a la semana, así también funciona para las personas que ganan a la semana y compran semanal. Yo nunca me he acostumbrado a comprar a la semana chicas, solamente a lo mejor la fruta y la verdura porque eso se echa a perder, pero lo demás no. ¿Por qué? Porque mi esposo gana la quincena y yo gano al mes, así es que pues imagínense, es el mismo dinero, o sea mejor de una vez se compra todo para la quincena. A veces sí he comprado que voy, que no hice bien el súper o algo así a la semana a comprar unas que otras cositas así, pero es muy raro. Como esta vez hace poquito que les puse un video de compra semanal de 500 pesos, así, pero es muy raro que haga estas compras a la semana. Y bueno, me voy a terminar de cepillar porque me voy a volver a pasar la plancha para darle toque bonito a este cabello porque luego se me esponja con tantito que me llegue de agua o vapor o lo que sea. Chicas, sí quiero aprovechar para enseñarles mis labiales que de ahorita están un poco sucios. Varios de ustedes me han preguntado en los videos que sí que labial traigo, sobre todo el nude que manejo casi a diario. Pero yo les quiero mostrar que tengo solamente cuatro labiales de estos, yo quisiera tener uno de cada uno de los colores, pero son estos labiales que se los súper recomiendo. Son de la marca Maybelline y son los Mate. Este, es el Mate. El que siempre me ven así como natural es este, ya se los he mencionado en algunos videos. Este es el tono 65, este es como más guindita, es el tono 270 y este es el rojo 118. Y con este y estos me he hecho varios tonos, o sea, los combino y como son de la misma fórmula, se quedan. Entonces, los combino y pues me queda súper bien porque es como si tuviera muchos labiales. Entonces, quiero uno de estos en tonos rosados porque no tengo, son puros tonos como rojos, afezosos, así. Quiero un tono pues más como rosadito para cambiarle. Porque la neta tengo uno muy bonito, está muy bonito de Yuya, pero la neta no dura. No dura como estos y pues esos me encantan. Son a mi ver, son caros, cuestan como 200 y feria cada uno, pero valen cada peso. Yo, es raro que me acabe un labial y yo ya tenía uno de estos y me lo acabé. Entonces, pues tengo estos desde hace ratito y quiero irme comprando de diferentes tonos porque la verdad están bien padres. Y bueno, y miren chicas, también me hice las uñas, me cambié el tono, ahora en rojo, rojo pasión. Aquí casi no hay buena luz, ahorita se los muestro allá y a esta parte de aquí me puse brillitos, pero me los puse rojos para cambiarle así. Creo que me lucen muy bonitas las manos cuando me pongo el tono rojo. Creo que me queda muy bonito a mí este tono. Siempre que me lo pongo, me gusta como se ven mis manos. Ahí está. Ahí la llevo chicas, ya miren, ya me planché esta parte. Y es de volada, en 5 minutos queda porque como ya lo traigo planchado, nada más es volvérmelo a marcar. Y ya quede, como siempre les digo, yo me hago las puntitas para adentro. Creo que le doy un toque más, como más bonito el cabello, se ve más elegante. Y aparte si tienes un poquito de frizz en las puntas, pues se te esconde. Y ahorita me lo voy a hacer todo y ahorita les muestro ya cómo queda todo. Ya me quedó el cabello, nada más me voy a hacer aquí la línea, la rayita. Pero ya quedó. Ahorita ya al final nada más me he hecho tantito aceitito en las puntas y listo. Así queda. Creo que me da tantito volumen el hacerme las puntas para adentro y ya se me van acomodando. Ahora me voy a maquillar. Mi maquillaje es súper sencillo. Yo me pongo base, una muy ligerita que tengo de Bisú. Corrector de Bisú. Rubor. Me maquillé un poquito las cejas con una sombra también para cejas. Y me rizo las pestañas, me pongo rímel, lo normal. Un maquillaje súper básico, pero a veces siempre me gusta pintarme la boca de un tonito un poquito más fuerte. Y manos a los... No. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Que es el que siempre me preguntan Me lo voy a poner aquí abajo Y le voy a hacer así un poquito Porque esta va a ser como quien dice Mi base Mi base para que los otros colores también se... Se revuelvan Y miren Ya que tengo eso Vamos a usar este El que es el guindita Muy guindito así Y me pongo solamente Me lo voy a hacer acá Porque me quiero ir en el espejo Con puntitos Y ahí sí me hago un relajo con el dedo Porque Me lo esparzo con el dedo Ahorita lo van a ver mejor con la luz natural El tono Pero quiero enseñarles Cómo es que hago el truco Miren Un revoltijo Y ya con esto me va a quedar un tono más carnosito Digo yo Miren Y así quedó el tono No sé ni qué tono es A veces Quiero decirles el tono Pero como yo me los hago Pues no Pues no para saber cuál me quedó Pero es así como yo lo hago Y agarro una toallita húmeda Y me quito el exceso de los dedos Porque siempre me los dejo súper manchados Y otra cosa que hago Es que me quito el exceso de acá Porque al estarlo revolviendo ahí mismo Pues se ve Me quedó como el guasón Muchas veces Y no me gusta Entonces Así Yo te odito en las comisuras Y aquí Ay aquí me quedó una mancha De un granito que me salió Y parece que tengo una Y bueno chicas Miren Me voy a ir para acá Para enseñarles Cómo ya queda En luz natural Todo lo que me da Y así fue como quedé Creo que me puse mucho rubor Normalmente me pongo mucho Porque se me cae bien rápido Chicas Pero vean qué bonito El tono Que me quedó De los La combinación De los tres labiales Que un color así Como carne Como rojito Bien bonito Que no es tan exagerado Pero se ve bonita La boca Y se ve un look Muy natural Y bueno Este es mi look Para ir al súper A que saquen al Walmart Mínimo Ya que no me sacan Hacen nada Ni nada Y así pues Voy a poner así Cuando tengas un darito Me estoy haciendo viva Chicas Porque como aquí está Mi esposo Y me está escuchando Ay no Este parece lunar Miren Listo Bueno Aquí ya tengo Mi lista del súper La voy a arrancar De aquí Ya ven que ya les enseñé El cuadernito Pero aquí ya está Toda Y aquí está la Otra Ah no Esa no es Es esta Miren Es esta Toda de rosa Necesito una pluma Pueden creer que no tengo Ni una pluma Y encontré Ese color fluorescente Que me Daña la vista Pero es la única Que tengo Así es que ahorita Voy a arrancar Voy a arrancar Esta Hoja Y es la que me voy a llevar Al súper Para ir Tachando ahí Lo que vaya echando Al carrito Porque siempre Se me ve el rollo Siempre se me ve el rollo Ahorita nos vemos Allá Cuando anden En las compras Chicas Y antes de irnos De vagos Les quiero platicar Que mis amigos De dossier Ya saben que yo Utilizo puros Perfumes de dossier Me enviaron Otros dos Perfumes Deliciosos Este que están Viendo aquí Es uno de mis Favoritos Que está inspirado En light blue De Dolce & Gabbana Y me encanta Si ustedes saben Cuál es mi perfume Este es mi perfume Me encanta Porque es un olor Súper fresco Y me enviaron Estos Deliciosos Perfumes Recuerden que La marca De dossier Es una marca Que se creó Para que Todas las personas Pudieran tener acceso A perfumes De alta calidad De los olores Que a lo mejor Ya conocíamos Y que a lo mejor No eran tan accesibles Para todos Dosier Lo hizo posible Así es que Yo les estoy mostrando Estos perfumes Me encanta El empaque Aparte que tiene Un imán Para que se cierre Súper bien Cómo vienen Las cajas Bien herméticas Ellos cuidan Mucho El medio ambiente Sus envases Son reciclables Todo lo que utilizan Para empacar También Es de cartón Si pueden ver El empaque O sea Las cajitas Están súper Compactas Me encantan Elegantes Medio orgánicas Y pues recuerden Que en la página De Dosier Van a encontrar Muchísimos olores Y allá abajito De cada fragancia Van a encontrar En lo que está Inspirado Así ustedes Los pueden reconocer Más fácil Por ejemplo Si tú tienes Una idea De un perfume O siempre te has Comprado un perfume Pero más caro Ahí lo puedes hallar A un precio Mucho mejor Chicas Se los recomiendo Chicas Y me voy a poner Este Que se llama Woody Raspberry Este Les voy a poner En lo que está Inspirado Aquí A veces se me ha pasado Ponerles Pero se los voy a poner Se los prometo Huele bien rico Es un aroma Entre fresco Cuando lo olí O sea La primera impresión La verdad Se me hizo un olor Como muy de tiempo de frío Como muy talcoso Y ya en mi piel Huele riquísimo Me encantó La verdad Es un olor Como que muy elegante Pero fresco Yo creo que Por las notas De limón Que tiene No sé Está bien rico Lo que lo hace Como les digo Que talcoso O maderoso Pues es el patchouli Que trae Y la miel Bien Vamos a ponernos Este Para ir bien Bien olorosa Salsú A nuestra salida De ama de casa Me da risa Porque Díganme Si o no Si les emociona Ustedes ir al súper Porque a mí Chicas Recuerden Que tenemos Código de descuento Lo van a ver Aquí en pantalla Y pues Les voy a dejar Los datos De la página De dosier Para que vayan Directo A la página Y puedan conseguir El descuento Con mi código Ya saben Que tienen Un descuento Muy bueno Con estos perfumes Aparte Que si no les gusta Por algo Lo pueden cambiar Que yo sé Que si les va a gustar ¿Verdad? Pero esa es una buena opción Y pues Hay de muchos Hay de muchos Olores Y sabores Para todas nosotras Y para Los hombres También Para nuestros esposos O si tienen hijos También pueden encontrar También pueden encontrar Muchos aromas Muy bonitos Para los caballeros Y también Hay unisex Hay perfumes Que les pueden ir bien A los dos Y ahí matan Dos pájaros De un tiro Pueden probar algo Que pueda usar su marido O ustedes Y se los comparten Y así está bien Para que los vayan probando Porque dicen Bueno pues Vamos a probarlo Y pedimos uno Al dos por uno Haz de cuenta ¿No? Y bueno pues Huele bien rico La verdad Huele bien bien rico Así que ya saben Vayan a dosier A comprar Sus perfumes Chicas Estamos en Liverpool Porque tuvimos que venir A cambiar La mochila de Lías Porque no le permiten De llantitas En la escuela ¿Verdad mi amor? Sí Y ahorita vamos a ir a escoger Diles a las chicas Lo que pasó Que no te permiten No me permiten De llantitas Nos mandaron la lista De útiles Y nos dijeron Que como La escuela El salón de Lías Está en planta alta Que no Es permitido Las mochilas de llantitas Por precaución Y pues Aquí estamos En Liverpool Cambiando la mochila Ya nos están haciendo El monedero electrónico Para escoger otra Aquí ando viendo yo Los muebles Las mesas de centro Y todo ¿Se a gusto? Sí Vente Vamos acá con papá Listo Listo Vámonos Vente Vamos por tu otra mochila Elías Anda checando Todos los sillones Están cómodos Vente Elías A ver esa Está padre Está chila Pero vamos a ver Todas Y ya ahorita Decimos Qué amor Las manzanitas Las manzanitas Las manzanitas Las manzanitas A mamá A mamá con la panzota Comprarle croquetas y 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 la cara destruida ya tardamos como dos horas en el súper pero verán que gusto a pesar de que me cansé que gusto lo hicimos porque me fui por la lista y traje cada cosa de la lista gracias a dios y de este y cumplí cumplí la lista me salió en una que otra cosita pero muy mínima y estuvo muy bien ahorita les voy a enseñar toda la compra la voy a poner aquí en la barra les voy a enseñar y les voy a enseñar el total no les voy a poner todos los precios más o menos los que me acuerde pero les voy a poner el total de lo que se gastó para esta quincena que en realidad pues son abarca tres semanas entonces si fue una compra algo grande por lo mismo de que son tres semanas y pues ahorita les voy a mostrar todo chicas chicas todavía no acomodo pero miren así está toda la compra gracias a dios por esta provisión y a mi esposo vean todo hasta acá tengo y ahorita más o menos voy a acomodarles para enseñarles porque está todo revuelto bueno más o menos acá puse las cosas de limpieza y cuidado personal pero acá si está todo lo demás y les voy a enseñar les voy a enseñar primero las cosas del congelador para poder guardarlas miren chicas no voy a poder acomodar mejor les voy a ir desalojando compré carnes compré tres carnes molida y una para bistec miren de esta se las recomiendo mucho ahí en el walmart es esta marca bueno no sé qué marca es pero es esta etiqueta y siempre compro la 80-20 porque si me gusta que tenga un poquito de grasita porque muchas veces cuando cocino con estas carnes yo ya no le echo más grasa porque la carne ya trae que no es mucha pero si trae y normalmente cuestan este precio miren 55 esta cuesta 57 y así y compré tres porque en unas voy a hacer albóndigas otra voy a hacer un espagueti a la boloñesa y creo que taquitos de carne con papa o no me acuerdo cuál era la otra comida que dije que iba a ser ahí tengo el menú ya listo de hecho quiero poner el menú aquí la lista para de ahí basarme en las comidas que voy a hacer ah miren ahí tengo estos me los trajeron mi cuñada de Tampico le mando saludos a mi amiga Eli del canal Eli Belleza y Hogar que ellos anduvieron por allá de vacaciones porque mi cuñado es de allá y bueno mi concuño y miren aquí tengo la lista del gas el recibo del gas vean que poquito me llegó por un mes bueno me desvié de la plática voy a guardar estas para mostrarles lo otro bueno lo otro es carne para bistec o sea milanesa para el sartén y con esta yo hago el bistec ranchero o a veces hago una carnita con arroz en caldo bien buena y este normalmente me alcanza para dos comidas chicas este bistec y me costó 106 está al revés pero miren ahí lo pueden ver otras de mis super compras o de mis predilectos que compro en walmart es este pollo bachoco que siempre se los recomiendo y ahora estaba en oferta estaba con el 30% de descuento y me salieron más baratos normalmente están en 100, 110 así cada pollo y ahora miren 77 costó este y este 74 y me encanta encontrarme ofertas así chicas porque yo ya llevaba en la lista comprar dos pollos porque había estado comprando pechugas pechugas así filete de pechuga y me salían como en 100 y feria el paquetito ese y estos pollos traen una pechuga bien grande bien buena entonces dije mejor mato dos pájaros de un tiro compro el pollo que siempre hago pollo en caldo y al otro día hago sopa de tortilla o algo así y con otro pollo hago otra comida y aparte hago lo de las pechugas empanizadas y así entonces de aquí me salen hasta cuatro comidas chicas en vez de solamente comprar un pollo y las pechugas ahí me saldrían dos o tres comidas y con estos dos pues ya voy a hacer cuatro comidas de aquí de pollo me sale mucho mejor se los recomiendo que le hagan así porque aquí pues te llevas la pechuga y aparte las demás piezas y es mucho menor el precio que comprar la pura pechuga claro lo único es que pues si vas a tener que quitarle la piel tú y quitarle el hueso y eso pero pues son cosas que hacemos para ahorrarnos un poco más y aparte es de buena calidad este pollo y lo otro de carne que compramos fue este chorizo argentino pero este no lo voy a congelar chicas porque este chorizo lo vamos a hacer ahorita porque vamos a cenar unos hot dogs comimos bien temprano y ya es bien tarde y traemos ganas de cenar algo así rico y dije ¿por qué no llevamos para hacer hot dogs? ahí por ahí ahorita les voy a enseñar el pan que compramos y esto lo voy a... sí lo voy a poner en el refri pero esto ya lo vamos a hacer ahorita el chorizo argentino cuesta 70 pesos entonces no es muy económico pero por ejemplo de uno así te pueden salir hasta tres hot dogs o cuatro porque está muy grueso y lo partes por la mitad y así entonces si rinde a lo mejor ahorita solo ocupamos dos y dejamos uno para algún desayuno fruta y verdura también compré toda chicas dije de una vez voy a comprar la fruta y verdura se me hicieron los precios bueno accesibles y creo que la fruta del Walmart me duró un poquito más y como les digo que esa despensa me va a durar me tiene que durar casi tres semanas o dos semanas y media entonces si traje toda la fruta y verdura de ahí ponle que los plátanos o ciertas cositas se me van a acabar y voy a tener que ir a lo mejor aquí a una frutería cerca o al tianguis o así que no estoy yendo al tianguis por el calor pero a lo que voy es que si compré de todo miren les voy a enseñar la fruta y la verdura porque si la quiero refrigerar para que no esté aquí porque el calor a pesar de que ya prendí el aire acondicionado si echa a perder muy rápido la fruta y la verdura porque estamos a muchas a muy alta temperatura pero bueno vamos a empezar compré esta papaya compré una papaya pequeña porque a mi esposo y a mi hijo casi no le gusta y ahorita en el embarazo yo me la he llevado comiendo papaya y la verdad que me encanta de hecho ahorita se me antoja la papaya compré plátanos no compré muchos porque los plátanos luego se echan a perder miren este es plátano orgánico el que compré y los compré un poquito verdecitos por lo mismo que les digo de que para que me aguanten un poco más compré uvas las uvas estaban en oferta y compré como un kilo y a Elías le encantan las uvas estas uvas moradas o las verdes le encantan compré papa papa compré bastante hasta ahorita vi ahí que eran 70 pesos de papa porque si estaba como en 30 y algo yo creo que han de ser dos kilos si dos kilos pasaditos pero compré muchas chicas porque en muchas las comidas que voy a hacer en este menú de esta quincena lleva mucha papa en los desayunos en las comidas y así entonces dije de una vez llevo todas las papas que voy a ocupar y pues la papa dura mucho así es que está bien compré estos limones porque los limones me encanta a mi comer ciertas cosas con limones y casi yo soy la única que los come así es que compré poquitos aparte estaban bien caros casi 50 pesos el kilo y si compré estos me duran chicas porque yo soy la única que los como una cebolla morada solo una porque solamente la utilizo para los sándwiches de mi esposo sobre todo porque le gusta que le eche tiritas de cebolla morada a los sándwiches compré un melón y compré calabacitas que eso compra casi no no me gusta comprar la calabacita así tan grande pero no había de otras chicas había pura calabaza grande me gusta comprar calabaza chiquitas porque de que agarro una o dos para una comida de la otra manera pues siento que tengo que partir quedar a la mitad con una y así pero ahora que tengo mi envasador al vacío si me queda algo como que a medias lo puedo envasar al vacío y me va a durar más así es que dije bueno lo voy a llevar porque pues ya tengo ese aparatito gracias a dios y puedo hacer que las comidas y las verduras y frutas me duren más tiempo preguntan por la lavada de las frutas y verduras no las voy a lavar ahorita chicas las voy a meter así al refri y mañana las voy a lavar porque ya es tarde y aparte necesito que se estilen y todo y ahorita ya mis pies ya se me están hinchando mucho y es la realidad la verdad para que les digo que las voy a lavar ahorita y todo si no entonces por si se preguntan si las voy a lavar pero mañana temprano que estén con más energía y para dejarlas estilando porque si las frutas y las verduras las lavas y no dejas que se sequen se te echan a perder más rápido y bueno seguimos mis manzanitas que no me pueden faltar siempre compro esas ya saben que me encantan esas manzanas que no son ni amarillas ni rojas y vienen en esta bolsa a veces encuentro esta marca a veces de otra pero tienen que ser así de este tipo y chiquitas porque no están tan duras no se me encantan están 52 pesos esto fueron 52 pesos ahorita me acuerdo y son demasiadas la verdad y si no las acabamos porque yo me la llevo comiendo estas manzanas otra de las cosas que compramos fue este mango si está un poco verde pero ahorita como el está el calor muy fuerte se madura bien rápido chicas así es que pues compramos cuatro mangotes para botanear o para hacer agua o así todavía tengo mango congelado y que les mostré el otro video pre chile verde solamente compré tres porque no lo uso mucho en las comidas por elías y aparte ya todavía tengo tres los que tenía de la quincena pasada que les dije que iba a usar no los usé siempre así es que pues traje tres nada más tomate el tomate eh traje considerablemente no se me hizo que traje mucho pero eh si voy por plátano agarro siempre tomate o sea si vuelvo a ir por plátano y así que es lo que se me acaba en la semana agarro tomate así es que compré este de tomate creo que es un kilo y compré chilitos jalapeños para salsas o para asarlos así en Life Fryer deliciosos quedan eh para comerlos así a mordidas y nos encantan así es que compré estos chiles jalapeños y bueno ahí va acá tengo eh compré la lechuga esta lechugona de la lechuga romana y que más ah zanahoria bastante zanahoria porque si voy a hacer algunos caldos y estas zanahorias estaban chiquitas y pues si traje bastante fue bien poquito de zanahoria fueron 13 pesos estaba económica así es que pues me fue bien con la zanahoria y bueno ahí está esa fruta y verdura y vamos a guardarla también para que no se nos eche a perder chicas y por último de fruta y verdura miren dos cebollotas gigantes solamente compré dos porque están demasiado grandotas y el cilantro ahí está que este lo voy a poner ya que lo lave en unas servituallas porque nunca me dura siempre lo tengo chorito y se me hace bien feo chicas y miren de lácteos porque se me había olvidado estos y ya los tengo que refrigerar es este pack que siempre le compro últimamente en walmart alias son 8 piezas por 70 pesos está muy bien porque realmente pues te sale 9 pesos más o menos cada pieza y esta leche que se la recomiendo mucho también la venden en walmart la he visto creo que en ahorrera también y pues es 100% debajo o sea es leche pura y casi siempre está en oferta esta la agarré 2 por 42 o por 41 o algo así entonces está mucho mejor porque la leche entera es cara normalmente la Lala está 27 28 y estas pues te salen 21 22 a veces la he agarrado en 19 pesos y solo compré 6 litros no sé si me voy a alcanzar pero como les digo a veces en la semana hago una comprita y por aquí por allá relleno de algunas cosas pero por lo pronto pues me traje 6 6 litros nada más que días es el único que toma más leche o sea aquí en esta casa los yogur chicas también los había visto traje estos Lala porque estaban en oferta en 35 y pues está bien a mí me gusta el Danone el Lala o el Joplate cualquiera de esos 3 que sean endulzados así natural me gustan muchísimo últimamente los he comido mucho con fruta y bueno me traje 2 porque mi esposo también le doy para el lunch también le gusta mucho y miren chicas trajimos esta mantequilla de la marca se las recomiendo es muy buena trajimos también este queso crema nunca lo hemos probado verdad este es la primera vez porque a veces sacan cosas de esta marca dando cosas nuevas y ya saben que les digo que nos gusta probar todo así es que trajimos este y esta margarina porque mi esposo en la semana o el fin de semana va a hacer roles de canela otra vez y el ocupa margarina para hacer la mezcla de encima y queso crema pero solo un poquito y ya lo demás los comemos en los desayunos o así y bueno voy a guardar eso también miren compré arroz también de la marca Gris Value ya se los había mostrado porque tengo uno empezado y el arroz no puede faltar aquí compré espaguetis para rellenar despensa por ahí anda la otra porque compré dos de esas acá está miren aquí está la otra para el espagueti porque yo cuando hago espagueti hago dos de estas chiquitas también compro mi esposo de esta azúcar mascabado para los roles o para hacer postres y así y también la la yo de la marca Gris Value esta ya las habías comprado amor cual esta marca Gris Value de la azúcar la azúcar eh no verdad no la primera vez es la primera vez la vamos a probar esta también es la primera vez que compramos de esta marca también miren de esta marca la vainilla esta si la hemos comprado y sale muy buena esta yo la tengo siempre para tanto para postres como para los sobre todo los pan francés nos gusta echarle un chorrito de vainilla y saben bien buenos compre chicas estos chipotles molidos se los recomiendo mucho si les encanta el chipotle en las comidas así como salsita con este no batallan porque pues ya vienen molidos como salsita y están bien buenos eh compre un puré ya les he dicho que últimamente me compro uno de estos y me sirve para las comidas porque le echo poquito ya no uso tanto sobre todo lo gasto más en el espagueti el puré el pan molido que les dije el otro día que me encanta eh comprarlo de esta marca aparte es económico compre de estos eh para hacer agua de horchata esta vez si compre bastantes porque habiamos estado comprando asi en la tiendita y salen mas caros y yo se que no no es algo muy asi muy bueno pero eh por el calor y asi nos gusta tener de estas aguas de sobrecito y de tes ahorita van a ver los tes y compre estos de esta marca chicas saben bien buenos la horchata y la jamaica pero traje de horchata porque estaban en oferta también compre este chorizo estilo estilo sinaloa de la marca están bien buenos la verdad nos gusto mucho y pues traje dos de esos porque ya saben a mi hijo que le encanta el huevito marrón y o el chorizo con papas y asi para las comidas si escuchan algo es porque mi esposo esta aqui haciendo las choripan el choripan y todos esos son platos limpios que lave en la mañana chicas pero no los he guardado los estaba estilando yo los lave no es cierto miren dice que los a veces se los lava pero esta vez los lave yo bueno seguimos por aca compramos este porque fue un antojo familiar estos son como los Lucky Charms pero son mas económicos y la verdad saben casi igual Lucky Charms ya ven que ese cereal es bien caro estaba en ciento cuarenta ciento cuarenta chicas osea es demasiado caro osea por mas que digas tu ay me encanta entonces vimos este y este cuesta setenta que tampoco esta barato pero como les digo fue un antojo familiar y pues bueno compramos este que son los que tienen malvaviscos también compre este de la marca great value me gusta mucho las azucaritas o esta que es marca azucaradas de esta marca great value me gusta mucho mucho con plátano así últimamente se me ha antojado muchísimo y compre estos les estoy enseñando a mi esposo los quesitos que compre porque ya los va a hacer y miren ahí esta el Nesquik este de Elías que ya se le estaba acabando y escogieron este porque es sabor brownie así es que vamos a probar como sale es edición especial a ver que tal este sabor brownie compramos otra de estas porque tengo la mitad de la que compre hace poquito y me encanta hacerles hot cakes los fines de semana este para Elías que ahorita no le estoy comprando de los individuales porque pues no esta yendo a la escuela todavía y este para darle los desayunos y así el fumex de duraz compre esta lechera chicas porque me gusta mucho con los hot cakes y estaba económica como bien en este empaque como para que tú la eches en tu trasecito o algo así aunque ahorita no tengo pero compre esta me salieron como en 16 pesos también compramos estos están de jamaica que les dije ahorita y todos estos tés porque nos ha estado gustando mucho el telado esos estaban en oferta y nos encanta realmente me acuerdo cuando andaba estábamos en canadá comprábamos unos botes de té de limón y nos encantaba estarlos preparando hace poquito una tía me trajo un té una limonada más que nada rosa y nos encanta pero aquí no sé no he hallado o no sé si en el sams verdad amor habrá debe de haber en el sams los sobrecitos porque ahora con el calor nos encanta tomarte helado y ahí está para no estar yendo a la tienda porque en la tienda chicas estos cuestan bien caros como 15 pesos que sale cada uno y aquí en el walmart nos salieron como 4 por 20 verdad 4 por 20 o sea vean todo lo que uno a veces gasta estar yendo a la tienda y me compré esta gelatina porque mi mamá la ha estado comprando cuando vaya al walmart y está bien buena porque lo que es así blanquito no es gelatina es crema y me fascinó que la probé ya con mi mamá ya me he comido dos de ella ya las veces que he ido y dije la voy a llevar ahora yo y no les traje a ellos porque no les gusta compré dos media crema lala para las comidas de taquitos y cositas así tengo que tener de esta y el mole doña maría que me encanta hacerlo ya saben el listo para servir para hacer una de las comidas del menú compré dos kilos de tortillas de maíz para no estar yendo a la tienda y lo que voy a hacer es ponerlas en bolsitas al vacío por paquetitos así de tres yo creo y una las voy a congelar y las otras las voy a poner en el refri para tener las comidas y así no estar batallando y no estar yendo a la tienda porque cada vez que vamos a la tienda gastamos como 100 pesos en lo de tomar las tortillas y cualquier otra cosa que se nos atraviese entonces dije no aparte están bien caras las de la tienda cuestan como 25 pesos el kilo y en el walmart está en 15 pesos el kilo y la verdad están buenas solamente hay que ponerlas bien en bolsitas para que no se te hagan duras bien compré el pan que ya les había mostrado de la marca Great Value que está en 41 dos barras de pan blanco y compré tortillas esas me gustan fíjense a pesar de que aquí pues en Sonora venden la tortilla bien buena de harina todo lo que no quiero es estar yendo a la tienda estar saliendo y todo así es que ya quiero tener todo en mi casa para no batallar y compré estas porque en una de las partes del menú puse burritos entonces ya quiero tenerlas y la tortilla de harina también bueno chicas por acá les muestro así rápido lo que compré de miren también echó a mi esposo una harina de trigo para los roles de canela dice que les gustó mucho con esta harina de la marca Great Value salió muy buena y como les decía se sigue haciendo la salchicha les decía les muestro aquí estas cositas más que compré de cuidado personal y de limpieza nos está nos está quemando aquí la casa este señor un ahumadero sabía que está haciendo la cena yo yo bien enfado miren compré dos vinagres uno blanco y uno de manzana esos son para limpieza y una y pues también sirven para cocinar pero sobre todo para la limpieza compré este jabón si me gustó ya ven que les dije que lo iba a probar si me gustó compré un kilo porque todavía tengo un poquito del otro compré este también de la marca Great Value 70 pesos me costó me alcanza súper bien para la quincena compré esta para tallar la estufa a las partes de metal y compré esta para los trastes porque ya ven que tenía una ya bien feita que ya las está dando y dije no ya ocupo comprar fibras de esas para los trastes bolsas para la basura el enjuague bucal de Elías que ya se le acabó y volvimos a comprar otro cloro el pinol de la marca Urrera que me gustó mucho y ya se me acabó bueno me queda poquito creo compré este champú porque estaba en oferta 2x70 de la marca Caprice vamos a probarlo tengo mucho que no compraba de esta marca pero compré la marca Fructis chicas y me dejó el pelo bien seco o sea la verdad ya no me gustó y dije no vamos a cambiarle algo más barato a ver si este sí me sirve compré estas que las uso sobre todo para limpiar el refri la estufa ese tipo de cosas que necesito así como si fuera espejo aquí desbalagado el desodorante de mi esposo es el tuyo es el tuyo ellas ya saben que te gustan estos desodorantes amo ni modo las lentejas miren por acá andaban las lentejas porque uno de estos días voy a hacer lenteja ni me acordaba por acá andaban que más esta porque quiero hacer muffins y también guardarlos así al vacío para tener para cuando elías quiera un snack o algo así así es que estos los voy a hacer yo creo que en el air fryer o aquí en el hornito compré incienso de vainilla me gusta ya saben tener mi incienso para aromatizar mi casa me encanta también compré un trapito porque tengo poquitos ahora con lo de la cocina se desgastaron casi todos mis trapos así es que compré otro chilitos en rajas que me encanta tener así con vinagre y pues bueno ahí está de la marca great value también saben bien saben bien buenos el atún para hacer las sortitas de atún chicas que en la quincena no pueden faltar porque les encantan a mi hijo y a mi esposo y compré este de la marca Urrera no se nota pero hay un humadero aquí si se nota amor si se nota si miren un humadero en la cocina y luego puso eso para que no se vaya el aire para acá y bueno ah y lo último chicas el jabón para platos de esta compra navideña ok navideña navideña así te sentiste amor con compra navideña gracias al señor que está acá miren al señor trabajador de acá eh amor eh le da pena pues sí chicas gracias a mi esposo por esta provisión de esta quincena de mil días y pues ahora me toca a mí saberla administrar saberla cuidar y valorar todo al hacer las comidas al hacer todo lo que tengo que hacer en el día a día y pues ah y también compramos pan para hot dogs no se los mostré pero ya están los hot dogs y ya vamos a cenar mañana será otro día me voy a ir para acá porque aquí está haciendo calor les decía que ya mañana será otro día donde les muestre ya todo acomodadito el refri la cena y todo eh para descansar chicas y cenar a gusto espero que este video les haya gustado ah gastaron dos mil novecientos noventa tres mil pesos en esta comida en este en este super quincenal mi esposo mañana va a ir a comprar eh salud pache mi esposo mañana va a ir a comprar a una donde venden embutidos y lácteos así queso jamón y salchicha porque eso no lo compramos en el walmart porque creemos que nos sale mejor comprarlo a granel en esa que es de quesos o de quesos ay los huevos aquí están los huevos yo creo que ya los habían visto chicas pero compré estos de la compré estos de la marca Urrera estaban más económicos y ya los he probado tenía mucho que no los compraba pero ya los he probado y salen muy buenos y compré dos carteras porque pues aquí se come mucho huevo chicas huevo lo van a decir que vamos a hacer ay no y también también compramos donas para el antojo ya nos comimos dos en el camino y bueno elías aquí está jugando ay diles que compraste también mi amor plastilina te compramos verdad si porque ya me se me acabó la la memoria del teléfono y ya no les pude seguir pero elías les voy a enseñar un bonito de los que está haciendo con plastilina ya lo hice como hace mucho quien es? el jumbo si mi amor por si no no también es rojo ay y mañana también les voy a mostrar el cambio que nos fue favorable de las mochilas porque en vez de traernos una nos trajimos tres cosas entonces estuvo súper bien y bueno chicas me despido aquí espero que les haya gustado esta compra estoy muy feliz por esta nueva compra y pues hacer comida hacer comida y a ordenar todo mañana ya ordené lo del refri pero falta lo del alacena y bueno nos vemos mañana en un próximo video yo las quiero bye bye diles bye bye ajá